Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Saludamos a todos los colegas periodistas en su día, en especial a nuestro director Aníbal Toruño, a quien la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo le confiscó su medio de comunicación y lo desterró. Y justamente de esta manera iniciamos con nuestras informaciones, porque el régimen de Rosario Murillo y Daniel Ortega atacó a la prensa nacional en su día, a quienes además encarcela, destierra y persigue. De falsos y apátridas calificó en el Día Nacional del Periodista el régimen de Daniel Ortega a más de 20 comunicadores. A eso se le suma un informe de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua-Pecín, el cual evidencia que al menos 22 periodistas críticos del régimen de Daniel Ortega han sido declarados traidores a la patria y despojados de su nacionalidad, entre ellos nuestro director Aníbal Toruño, a quien además la dictadura le confiscó su medio de comunicación. Sin embargo, la dictadura Ortega Murillo aprovechó para saludar a los comunicadores afines a su régimen y a la vez atacó a los periodistas independientes que han informado acerca de la crisis que experimenta Nicaragua desde el 2018. Los datos que reveló el estudio del periodismo en Nicaragua, una profesión vigente, está que alrededor, casi un 25% de los periodistas encuestados están desempeñándose en el exilio. Aunque el instrumento no pregunta específicamente si está o no está en el exilio, sino que pregunta si está ejerciendo o no está ejerciendo. Uno de los motivos más significativos por los que los periodistas están dejando de ejercer es por el tema del exilio. El periodista cuando se exilia quiere llevar la decisión, si seguir ejerciendo la profesión o buscar otras alternativas de vida, puesto que en el exilio es muy difícil ejercer como periodista e insertarse en el mercado laboral de esos países de destino a donde los periodistas están exiliados. El tema de los medios tradicionales, si bien es cierto Nicaragua, seguía siendo un país en el que tradicionalmente estaba con una buena parte de medios, desapareció. Eso es parte de una oferta programática, contenidos, etcétera, etcétera. Nosotros no somos robots, somos personas inteligentes donde necesitamos contenidos verdaderos. Es decir, ellos son maestros del fake news y de la confusión y han llenado el espectro radioeléctrico de leyes con que amenazan a los ciudadanos, inclusive para expresarse con cárcel, etcétera, con multas. Y yo creo que básicamente Daniel Ortega está amarrado y está convencido tarde que temprano que él tiene que tener la libertad de expresión amarrada a los medios de comunicación, 160 periodistas fuera, como para poder entender y al menos asumir que él tiene el control de la libertad de expresión en el país. Y el Senado de España propone suspender o expulsar a Nicaragua del Tratado de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Expulsar o suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica fue lo que planteó este miércoles el Senado de España como parte de las sanciones en contra del régimen de Daniel Ortega. Entre las medidas individuales que apoyaron los senadores a fin de presionar a Ortega están también la de impedir el ingreso a territorio europeo y la congelación de bienes a determinadas personas. Y 21 días de cárcel cumplió hoy Monseñor Rolando Álvarez en La Modelo, luego de que el régimen de Daniel Ortega le negara la condición de arresto domiciliar y le condenara además a más de 26 años de prisión. Después de que las autoridades orteguistas lo condenaran a 26 años y cuatro meses de prisión por los delitos de traición a la patria, el pasado 10 de febrero el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, cumplió más de dos semanas confinado en una de las tétricas celdas de La Modelo. Su encarcelamiento ocurrió un día después de que él se negara a ser desterrado junto a los 222 presos políticos que fueron liberados y puestos en un avión con rumbo a Estados Unidos. Seguimos con mucha preocupación la situación del obispo que se encuentra incomunicado desde su traslado a La Modelo, dijo Tamara Tarachuk, directora para las Américas de Human Rights Watch. Y Panamá emitió hoy un comunicado en el que sienta su posición con las acciones del régimen de Daniel Ortega, donde además dejó claro su solidaridad con los desterrados, a quienes además les ofreció la nacionalidad. Una buena noticia para los desterrados por la dictadura de Ortega fue lo que anunció hoy, primero de marzo, el gobierno de Panamá. La Cancillería panameña indicó que Panamá, como país parte de las convenciones contra la apatridia, considerará las solicitudes que se hagan al país. E hizo un llamado al gobierno nicaragüense a garantizar el derecho insolayable de las personas a mantener una nacionalidad como derecho consagrado en la legislación de todos los países. A Panamá se le suma Chile, Argentina, México y Colombia, entre los países de Latinoamérica, en brindar la ciudadanía a los nicas despojados de su nacionalidad. Y la migración forzada que impera en estos momentos en Nicaragua ha disparado los femicidios de nicaragüenses en el extranjero, aseguran varios movimientos feministas. Muy preocupante y lamentable, así se considera la migración forzada por el régimen de Ortega, que ha incrementado los femicidios en el exterior, según los movimientos feministas. Llevamos 11 femicidios en lo que va del año, de ellos 6 se registran en el extranjero, destacó Aide Castillo, defensora de los derechos humanos de la mujer. Castillo enfatizó también que muchas de estas mujeres se migran y conviven en condiciones precarias con sus parejas o en lugares donde no tienen a alguien cerca para pedir ayuda. Uno de los casos a los que la defensora se refirió fue el de la chinandegana Angie Díaz, quien fue decapitada por su esposo norteamericano en Texas. La joven nicaragüense se vio obligada a emigrar en busca de una mejor vida y de oportunidades que su país le negó, dijo Castillo. Y los migrantes nicaragüenses en Costa Rica podrán optar a partir de hoy, 1 de marzo, a una categoría especial temporal. A una nueva categoría especial temporal podrán optar hoy, 1 de marzo, los migrantes de Nicaragua, Cuba y Venezuela, que tienen solicitudes de refugio pendientes de resolver o denegadas, dio a conocer Migración y Extranjería de Costa Rica. El anuncio viene a ser una luz de esperanza para los migrantes en este país, pues podrán solicitar una cita al número de call center 1311. Y en la página web, esta nueva categoría otorgará la legalidad para trabajar, permiso para salir y entrar a Costa Rica, siempre que se tenga al día la solicitud, cuyo costo será de 90 dólares, según informó Migración Costarricense. Gracias por habernos acompañado, estuvo con ustedes Iris Castillo, y les invitamos a que nos acompañe en una nueva edición.